¡Suscríbete al canal! Pues bueno, las fechas más probables de estos dos es Bandido Psicopata el 21 de octubre por su nuevo juego Borderlands y Kratos por su nuevo juego God of War Ragnarok el 9 de noviembre. Si os fijáis tienen una diferencia de nada, dos semanas más o menos, tienen una diferencia de dos semanas y si es que Bandido Psicopata dura en la tienda dos semanas podríamos ver a Borderlands y a Bandido Psicopata, o sea, a Bandido Psicopata no, o sea, podríamos ver a Bandido Psicopata y a Kratos juntos en la tienda. Obviamente no que salga en el mismo día, pero sí lo podríamos ver al menos en unas tiendas, o sea, no es la misma, no es la misma que salga juntos, pero sí lo podríamos ver en alguna tienda cuando salga Kratos. El primero en salir tendría que ser Borderlands y es que sale por su juego y se cumple mi teoría y el segundo sería Kratos. Así que habría que esperar, pero bueno, aunque no salgan juntos, la verdad que están muy 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 juntos, aunque no se vean las caras juntos, están muy juntos y lo más probable es que salgan muy juntos y pues bueno, podremos tener una buenísima combinación, pero repito, buenísima combinación con el hacha de Kratos y la skin de Bandido Psicopata. En mi caso ya tengo al hacha de Kratos, así que tendré que esperar menos y también tengo todo el conjunto de Kratos, así que tendré que esperar menos y para poder tener al Bandido Psicopata porque ese sí que no lo tengo y yo quiero la skin de Bandido Psicopata. Me encantan las dos skins, me encanta el pico de Kratos y espero que Kratos salga, yo lo tengo, pero no soy el típico tóxico que no quiere que salga para que no lo pueda tener nadie, para que sea exclusivo, yo quiero que salga, obviamente va a salir y yo quiero que salga por mis subs. Y si no, no os haría este vídeo, obviamente, porque me dolería por si no quisiera que salga, como alguna gente. Pero bueno, así que suerte a todos, yo quiero a Bandido Psicopata, ustedes que de Kratos a decir suerte y podremos tenerlo, aunque bueno, también hay varios subs que quieren a Bandido Psicopata. Así que bueno, esta será la fecha de los dos videojuegos y la más probable es que salgan, sin más, recuerda que esto es solo una teoría, nada de esto está confirmado, pero es muy probable, ya que Aloy también terminó saliendo por sus juegos, sin más, adiós. ¡Gracias!